Hola a todos y aquí estamos en un nuevo sábado de poemas. Me dijeron una vez que el artista jamás culmina su obra, simplemente la deja. El pintor piensa que a su cuadro aún le falta una pincelada. El músico que debe cambiar una nota o una cadencia. El escritor que debe cambiar alguna palabra de su poema. Y así día tras día, hasta que finalmente la obra queda como está. Como está sin más retoques, pues como dijo alguna vez el nano Serrat, la primera versión es la del corazón. Y traigo esto a colación por algo que me escribió Mauro Jean María. Te dejo un viejo poema, no creo haberte lo enviado. Habla un poco de mi historia y la de tantos. Y continúa diciendo, Nunca le tuve mucha consideración a este poema, pero hoy, buscando en mi archivo, lo encontré y me gustó. Su poema se llama Lo que ella calla. ¿Qué hay detrás de los ojos de mi mujer cuando calla? A veces yo siento miedo de las cosas que se guarda. Tal vez un viejo dolor O quizás sienta nostalgia del pasado del amor Pasado en que yo no estaba Yo quisiera preguntarle Y me faltan agallas Porque temo a lo que dice Lo que dice cuando no habla Se queda sin expresión, con la vista enajenada Y mirando sin mirar Me insinúa que algo pasa Me parece, la rutina Ha marcado las distancias Y nos encontramos lejos Aún en la misma casa Ya no esperamos la noche Para darnos lo que falta Ahora nos acostamos Esperando la mañana Le veo un final muy triste Esta historia está gastada Por el tiempo y la costumbre Y el frío De nuestra cama Silencios de una mujer Misterios de una mirada Tal vez yo sepa por qué Y no quiera Saber nada Muchísimas gracias a quienes han llegado hasta acá Yo los espero el próximo miércoles En miércoles de correos Aquí en mi canal El canal de Ricardo Bonte Un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes Y como siempre digo en cada final Chau chau Música 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 Gracias por ver el video